Crucé los campos de ti Crucé los campos de ti Te vi robando tus besos Y muy lento vi de ti Canté mis llantos a ti Canté mis llantos a ti Me vi soñando despierto Muy lento morí por ti Canté mis llantos a ti Te vi de así De todas tus chines관 Canté mis llantos a ti Tomura Mi- scratch ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Los dioses nos dieron el tiempo Nosotros buscamos espacio para encontrar El mismo lugar Donde los sueños no sueñen Donde se muera la muerte Y así volver A renacer Donde se muera la muerte 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 Y así volver A renacer Donde se muera la muerte 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 Quiero saber si me buscas porque quieres la verdad Quiero saber si me buscas porque quieres la verdad No te puedo mentir si mis ojos te confiesan lo que puedo sentir En la carne que desea tus ojos, tu cabello se mueven con el viento Una voz que me susurra y me eriza a los huesos Quiero saber si me buscas porque quieres la verdad La verdad Siento como el fuego que me agita La respiración me consume desde adentro Es que tu cuerpo es un batallón que fusila mi voluntad y la rinde ante el instinto Un tirano que sin piedad sodomisa los batidos de mi corazón Dios no puede ver más ni una razón para devolver aquella ningués Que algún día sintió y que el agua fue y se la arrebató Quiero saber si me buscas porque eres la verdad Diosa de la oscura Diosa de la oscura Noche que se tiende sobre el mar Cúbreme la luna Chiruetas que no puedo pronunciar Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.